En los planes de la laguna del municipio de Santa Ana, nuestro diputado Juan Carlos Mendoza celebró una tarde navideña. Es por eso que llevó a Santa Claus a entregar juguetes para los peques. También hubo muchos premios, concursos y la participación de los payasitos del partido Gana. Nuestro diputado Juan Carlos Mendoza también entregó canastas navideñas y víveres a los planeños. Sin duda, fue una celebración navideña inolvidable. Diputado Juan Carlos Mendoza, haciendo obras y legislando para El Salvador.